Hola, bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe Kausan. Esta vez hablaremos sobre metodologías de la investigación. Vamos a aprender algunas cosas que nos permitirán conservar de alguna forma el rigor científico y que nuestros trabajos tengan mayor validez. Iniciemos. Y vamos como siempre con la primera pregunta. ¿A qué se le llama metodología de la investigación? Metodología de la investigación es el proceso sistemático que permite darle validez a la formulación, orden a la ejecución y rigor científico al producto final de una investigación. ¿Y cómo se compone la metodología de la investigación? Cuando nos preparamos para diseñar metodológicamente una investigación, debemos tener en cuenta que como mínimo debe tener un enfoque, un tipo y unas herramientas que nos permitirán encontrar nuestras soluciones. ¿Y cuál es el enfoque en la metodología de la investigación? El enfoque se refiere al punto de vista en que se apoya el investigador para profundizar, para dirigir la atención en la necesidad, en el problema que ha hallado o a veces en las oportunidades que presenta el contexto. La investigación siempre presentará tres enfoques. O le podemos dar un enfoque cualitativo, que se refiere a buscar cualidades. Un enfoque cuantitativo, en el cual estaremos utilizando números para hacer medición. Y un enfoque mixto, que combina lo cualitativo con lo cuantitativo. El enfoque cualitativo de la investigación procura entender la realidad de los individuos, de los grupos o de los sistemas sociales. Esta investigación puede relacionar directamente con lo que las personas dicen, hacen, sienten, sus gustos, lo que prefieren y lo que perciben las comunidades o los integrantes de ellas. Por esa condición, este enfoque es muy subjetivo, porque siempre una persona puede pensar muy diferente a otra o unas comunidades, tener unas creencias y unas percepciones distintas a otras comunidades. La investigación cualitativa tiene unos tipos. Tipos de investigación que acabamos de mencionar son la entrevista, el análisis de discurso, el grupo focal, el grupo de discusión o la observación participante. A diferencia del anterior enfoque, la investigación cualitativa busca siempre la forma de medir, de comparar, de generar estadísticas. Por eso se centra en cantidades, ya sean valores absolutos, como quien dice, en números o ya sean en valores relativos, como quien dice los porcentajes. Por esa razón, el enfoque cuantitativo de la investigación es objetiva, porque está apoyada en la matemática y la matemática es exacta. La investigación cuantitativa, los principales tipos que tiene son la investigación descriptiva, la investigación experimental y la investigación cuasi-experimental. Y las técnicas o herramientas que existen para el enfoque cuantitativo de la investigación, las más utilizadas son la encuesta, la entrevista, el grupo focal, la escala de actitudes y las listas de cotejo, aunque existen otras que no son de tanto uso. Por último, nos encontramos con el enfoque mixto, que precisamente por ser la combinación de las dos anteriores, acepta los tipos y las técnicas o herramientas que esos dos anteriores tienen. Para finalizar, aquí tenemos las referencias. Apuntes del profe Causán, agradece su atención y hasta una próxima oportunidad.